Hola a todos, yo soy el Dr. Jesús y estamos en NCLAX Today. Hoy vamos a tener y vamos a discutir uno de los grandes temas del examen, que es Psychosocial Integrity, la parte de Psicosocial. Una de las clases más importantes también serían los desórdenes somatofómicos. Por tanto, les doy las bienvenidas a todos nuestros estudiantes, a los estudiantes virtuales y sobre todo a nuestros grandes suscriptores de YouTube. Los tópicos en el examen pueden dividirse en dos grandes grupos. Están los que en el examen se llaman High Geo, que son temas que son de mucha salida. No hay nadie que no vaya a hablar algo de diabetes o que no tenga farmacología o cosas de hipertensión, o sea, los síntomas de somatización o síndrome de somatización o desorden de somatización es lo que se llama un Low Geo. O sea, puede salir en el examen, pero eso es un tópico que se toca porque a veces es muy bonito de verlo y por eso es la explicación. ¿Qué cosa es un desorden de somatización? Bueno, es básicamente el desarrollo a partir de una enfermedad o de una condición mental, o sea, psicológica, que lo que vemos en el paciente son síntomas o signos positivos físicos, ¿ok? Si ustedes se remontan a la antigüedad, pues soma quiere decir cuerpo, ¿ok? Somatización es, yo tengo un problema mental, ¿ok? Pero no estoy loco, no hablo bobería y yo no tengo ningún problema cognitivo, sino que toda la representación, todos los síntomas que yo tengo son problemas físicos, ¿ok? Pero esos problemas físicos no tienen una aplicación física, por eso es que son, es como un saco de exclusión. O sea, a mí ahora cojo y no puedo mover el brazo, o tengo supuestamente unos calambres en el brazo que me cogen y me cogen completo. Entonces yo me hago 500 pruebas, no tengo ningún problema de transferencia, no tengo ningún problema de conducción neurológica, todas las pruebas son negativas y el neurólogo hasta me puede decir, compadre, usted ahí no tiene nada, garantizado, yo se lo digo, ahí no hay nada. Ahí los nervios están limpios, ahí todo corre perfecto, ahí no hay nada, te medía aquí, te medía allá, no hay problema de potasio, no hay problema en ningún lado, no encuentro ningún problema. Y sin embargo, el paciente sigue diciendo que no puede caminar. Ese es el clásico ejemplo. Los esótenes de conversión, creo que lo vieron por ahí, es la representación física, pero de algo neurológico. El paciente tiene una inhabilidad, por ejemplo, para caminar, el paciente se siente y dice, yo no puedo caminar, y le hacen todas las pruebas a vidas, y por haber, o sea, el músculo está bien, la tendencia normal, todo está normal, y el paciente no camina, dice que no puede caminar y no camina. Eso es lo que se llama un síndrome de conversión. Entonces, ¿qué cosas son los esótenes de somatizaciones? Son representaciones, enfermedades mentales, psicológicas, con una representación clara, el hacerme siempre físico. Aquí arriba no hay nada, todo es físico. Eso es lo que es. Pero no hay una justificación física para eso. No estoy al lado que el que te decía, Diana, es cuando tú piensas que estás enfermo, entonces tú tienes que tomar. Vamos a buscar los tres, vamos a buscar los tipos, porque lo que quiero es hacerlo, entiendo, perfecto, así mismo. Lo que pasa es que yo quiero hacer es organizado, porque recuerden que en psicosocial lo más importante es la causa. Recuerden cuando empecé la primera clase que le dije que a veces las fronteras son muy tenores. Una hipocondriasis se puede parecer a un Munchausen, cantidad, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿El Munchausen es uno solo? No, es un Munchausen by self propio y a un Munchausen by proxy, como ustedes pueden ver la pregunta. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en este tipo de pacientes? Por tanto, los SCD, que antiguamente se llamaban desórdenes de somatización, actualmente se llaman desórdenes de síntomas somáticos, son un grupo de, como le expliqué, de desórdenes psicológicos, en el cual el paciente experimenta síntomas físicos, pero ¿qué características tienen? Que son inconsistentes completamente, o tú no lo puedes explicar por un problema médico. No, porque yo tengo problemas, pero tú estás bien, tú no tienes nada. ¿Estamos claros? Entonces el foco en esto es más bien los signos físicos que el paciente no puede controlar. Pero ¿qué pasa aquí? Que el paciente lo que entonces hace es que empiezan los estresores psicosociales porque el paciente realmente cree que está enfermo, que tiene una enfermedad, cuando eso no existe. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Estamos claros? Que el paciente entonces va a buscar, vamos a ver las características que tiene. Ahora, es muy importante definir dos cosas importantes. Los síntomas o desórdenes somáticos, de síntomas somáticos, o lo que se llama ganancia secundaria. Lo que se llama ganancia secundaria es un paciente que no está enfermo, que está buscando manipulación o está buscando algo de verdad. O sea, el típico de escala. Un tipo que quiere dinero o ganancia cero, o que lo deshabiliten para no trabajar, o un tipo que lo que está buscando con un churro de paje, eso es lo que se llama ganancia secundaria. Forma parte y se estudia junto con los desórdenes de somatización. Pero es importante aclarar que los desórdenes de somatización, el paciente es inconsciente. El paciente no quiere ni dinero, ni quiere nada, ni quiere que le den nada. Él realmente cumple un rol, y el rol de enfermo. El primer tópico que vamos a ver aquí, aquí están los demás, los diferentes, ¿verdad? Vamos a hablar de dos importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de la hipocondriase, que muchos la conocen, pero que actualmente se denomina Illness Anxiety Disorder. Lo que tiene la plequita aquí, quiere decir que esos términos son nuevos, ¿ok? Después tenemos el síndrome de conversión, que ya habíamos hablado de eso. Hablamos entonces de lo que se llama los desórdenes fastidios o falsos, y los lídidos, eso no lo voy a hablar aquí. ¿Ok? Vamos a empezar. Aquí son las más o menos que hay. ¿Ok? ¿Ok? Estas son las características más o menos que tenemos. Vamos a empezar con un síndrome de conversión. ¿Ok? Un síndrome de conversión, como yo les había hablado, son, el paciente enguosa síntomas neurológicos. ¿Ok? Puede ser que el paciente no camine, o parálisis, y dice, no, no, no camine, como les expliqué. Y el tipo no tiene nada, caballero, cuando tú empiezas a ver, el tipo no tiene nada. Son síntomas neurológicos incompatibles completamente con cualquier tipo. Tú le haces un reflejo a esos tendones, o sea, el tendón es profundo y está intacto. Tú le haces una prueba de conducción neurológica y le está bien, o sea, tú puedes decir que el tipo camina, o sea, usted no tiene nada, señor, pero el tipo no quiere caminar. Eso es lo que se llama. Ahora, ¿cómo reconocer en el examen que estamos frente a un síndrome de conversión? Porque los síndromes que el paciente siempre tiene, que bosa, que dice, siempre van a ser neurológicos. Crean. O no camina, o tiene un brazo no sé qué, o un problema sensorial. Si recuerdan la pregunta, después yo se la voy a poner para que la podáis ver. ¿Estamos claros? Por tanto, en este tipo de pacientes ocurre esto. ¿Ok? Por tanto, es una ansiedad que se convierte en un síntoma neurológico. ¿Ok? No tienen control voluntario. Puede ser localizado, como les puse yo, en un área del cuerpo. ¿Ok? O pueden ser completos. El paciente no camina, no hace nada. ¿Ok? Usualmente, es una enfermedad que no tiene un sustento, no se relaciona con nada. ¿Sabes? O sea, el señor, usted no tiene nada. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Ok? Y usualmente, ocurre en las preguntas y en la vida real, en momentos críticos del paciente. Cuando el paciente, por ejemplo, era un adolescente y pasa la vida adulta y tiene que empezar a tomar decisiones, a tomar realidades de su vida, que tiene que tomar decisiones en cuanto que, por ejemplo, era vivir una vida infantil y de pronto esa vida infantil se acabó y tiene que ponerse a ser un adulto y empieza a mostrar síntomas neurológicos. Yo no puedo salir de la casa porque no puedo caminar, yo no puedo salir afuera porque yo no resisto el sol, a mí no me gusta irme para temprano porque el problema, cualquier explicación pero de carácter neurológico. Eso es lo que se llama un desorden de conversión. ¿Estamos claros? Por ejemplo, hay muchos ejemplos, ustedes no han escuchado nunca, yo sé que sí, de mujeres que dicen falso, el falso embarazo, ¿ok? Que les sube la barriga, eso es un síndrome de conversión, ¿ok? O sea, lo que se llama la pseudociesis. La pseudociesis es el falso embarazo y eso es una ansiedad generalizada provocada, ¿por qué? Por un deseo extraordinario de estar embarazada y es tanto y es tanto y es tanto y es tanto que el paciente parece todo que es que está embarazada, ¿ok? Este tipo de pacientes con un síndrome de conversión tienen un excesivo uso de medicamentos. La cantidad de anagencies como pivoides y no sé qué cosa que se toman es cantidad. Si ustedes ven, los síndromas entran siempre dentro de la función neurológica, ¿eh? Parálisis, el paciente puede decir que tiene ceguera, que no oye, puede ver doble como la diplopia, la distonía, no puede hablar, anestesia, hay lugares del cuerpo que no siente nada o afonía, el tipo no puede hablar y dice que está afónico o se olvida de las cosas, puede fingir una demencia, pero lo importante es que él no lo hace conscientemente, él no dice, él no lo cree, él realmente tiene un rol de enfermo, ¿ok? Hay estresores que pueden provocar eso. Otro detalle importante que hay aquí característico de los desórdenes de conversión, dije dos, dije uno, el primero que dije es que todos los síntomas de conversión son neurológicos, parálisis se libera a todo, pero todo el sistema es neurológico. Y lo otro que es clásico que no pueden perder de vista es la pérdida del concern, les explico. Imaginemos que ahora yo llegue aquí a un médico y yo le diga a un médico, no, el problema es que yo no puedo caminar, pero los aspectos psicológicos de la parálisis que yo no puedo hacer no me preocupan. Ustedes se imaginan, señores, que ustedes le digan a una persona, van al doctor y dicen no, es que yo ya no puedo caminar, yo todavía no camino y que les parezca que no importa, o sea, que no caminar o estoy ciego. Usted se imagina que de pronto tú ahora te digas yo no puedo ver nada, no, tú metes el grito en el cielo, no puedo ver, no puedo hablar, o sea, te preocupas porque realmente el problema es que, oye, no, usted te asusta, ¿verdad? Bueno, este tipo de pacientes hacen lo que se llama en el encla la bella indiferencia, la belle, porque sale en francés, la belle indiferencia, Chabeli que es francesa, puede dar fe de que mi francés no es muy bueno, pero al menos puedo hablar de eso, ¿ok? La bella indiferencia es el tópico, entre comillas, que dice la pérdida de preocupación por algo, o tú estás sordo, sí, pero a mí no me importa, tú estás paralítico, es como si la parálisis, la ceguera o todo lo que ocurrió no importara, la bella indiferencia, o sea, me da igual, ¿estamos claros? Por tanto, vuelvo y repito, ¿cómo reconocemos y cuál es el asermen? A mí la pregunta es eso, ¿cómo reconocemos un síndrome de conversión? Por dos elementos, la primera, porque el paciente, ¿verdad? tiene siempre síntomas neurológicos, no es digestivo, no son respiratorios, no es cardíaco, no es endocrino, no, es neurológico, parálisis, sordera, ceguera, beodoble, anestesia, no puedo sentir partes de mi cuerpo, ese es el primer punto. Y número dos, la bella indiferencia, o sea, la pérdida de preocupación por el problema que tiene. Tengo un problemón grave, pero me da igual, me quedé ciego y no tengo tal cosa y no pasa nada. ¿Estamos claros, estáis? Perfecto. Ese es el detalle más importante. Y por supuesto, en los problemas neurológicos, los tendones y todo el examen físico es negativo completamente. ¿Estamos claros? Por tanto, ¿qué hacemos con este tipo de pacientes? ¿Estamos claros? Bueno, lo primero no es tratar de no podemos sencillamente, señores, juzgar al paciente. Aquí hay una lista de las intervenciones terapéuticas más importantes que se pueden hacer con los síntomas de conversión. Recuerden que el paciente no tiene nada, ¿ok? Pero tampoco tú le puedes decir por qué él asume ese papel que realmente le está enfermo. Por tanto, los medicamentos aquí, no hay ningún medicamento que puedo tomar, no hay ningún medicamento de recorrer. Solamente, usualmente, medicamentos antidepresivos, medicamentos también, o sea, ansiolíticos, cosas que puedan reducir la ansiedad del paciente. ¿Estamos claros? Aquí hay uno de los elementos. Otro del país importante es, señores, porque aunque el paciente muestre la vella indiferencia, pues el paciente puede tener el riesgo de suicidio también, porque el paciente puede creer frecuentemente. Es básicamente, la pregunta más importante es cómo reconocer los disordines de conversión como estaba en la pregunta que estaba aquí. Vamos con la hipocondria. Bueno, ¿quién no conoce un hipocondriaco, verdad? El hipocondriaco, pero fíjense que lo importante aquí es que realmente el paciente cree, señores, que está enfermo. Esa es la diferencia importante. O sea, el paciente de verdad asume un rol de enfermedad. Él cree realmente que está enfermo y tú no lo puedes sacar de eso. El hipocondriaco tiene todas las enfermedades habidas y por haber. Si sale la variante COVID, yo tengo COVID. Si tengo el MU, tengo el MU. Si tengo la variante Delta, es Delta. Si tengo SIDA, el SIDA me coge a mí. Y el tipo tiene una historia enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que él cree y lo que él desea tener no es lo que el doctor cree. Porque tú vas a un médico y le dices, no, doctor, porque yo me siento así, y le hace una lista de todo lo que el tipo tiene. Y el doctor hace todos los examenes y él te examina, hace por aquí, hace por allá, pero no encuentra nada. Entonces, básicamente, el médico no te puede mandar una intervención determinada, medicamentos y no sé qué, porque no encuentra nada. Pero, ¿qué pasa? Es que el hipocondriaco va a permitir que el médico ese que cree que sabe, sabe algo y no sabe nada. Y entonces, lo que va a hacer es que va a buscar otro médico. Porque él está convencido y necesita que otro médico le diga que sí, que está enfermo. ¿Verdad? Pero otro médico le va a decir que no. Entonces, ¿cuál es el clásico assessment de un paciente hipocondriaco? Es lo que se llama doctor shopping list. Cuando tú recibes como enfermero en el examen la lista del paciente, el charme del paciente, te das cuenta que el paciente ha tenido 15 médicos en menos de 3 meses. Eso es clásico de un paciente hipocondriaco. Porque cada tiene que buscar segunda, tercera, cuarta, quinta y décima opiniones. A pesar de que todo está negativo, porque realmente él asume un rol de enfermo. Esa es la característica número 1, lo que se llama doctor shopping. ¿Estamos claros? Por tanto, en este caso, lo más importante, señores, sería, como le puse yo en azul, intentar responder todas las preguntas del paciente para reducir el miedo del paciente a una específica enfermedad. Eso es todo. ¿Estamos claros? Eso es lo que hay con el hipocondriaco. ¿Ok? Seguimos. Vamos a algo más interesante. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de los denominados disorder o factitious disorder o falsos disorder. ¿Estamos claros? Factitious quiere decir la producción voluntaria de problemas psíquicos o físicos. ¿Ok? O puede ser que se exagere también un poco, se induzca o se fabrique síntomas de daño de una enfermedad tal. Ahora, ¿cuál es el detalle importante? Que el paciente, ¿Ok? Que tiene un factitious disorder no busca ninguna ganancia secundaria. Tú le dices, tú quieres deshabilitarte por la enfermedad esta. No, 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 yo también lo deshabilitamos. ¿Y creo que usted está buscando dinero? No, yo me estoy buscando dinero. Es que realmente yo estoy enfermo. ¿Ok? Exagera. Pero vamos a hablar de la diferencia. El hipocondriaco cree realmente, fíjense la diferencia que hay. Pues dice, bueno, profe, pero qué diferencia ante la hipocondriasis y un factitious disorder. La hipocondriasis realmente, el paciente cree realmente que está enfermo. Si el hipocondriaco, todas las enfermedades que están en los libros, él la tiene. El factitious disorder no. El factitious disorder posiblemente ese subconsciente pueda que ni siquiera sepa o crea realmente que él está enfermo. Él lo que busca es un rol. él busca atención. ¿Ves las diferencias? Vuelvo y repito. Un hipocondriaco lo que hace es oh, yo estoy enfermo y lo cree firmemente. El otro, el de el factitious disorder que hay dos tipos diferentes los denominados síndromes de Munchausen ¿verdad? Asumen un rol de enfermo. Necesitan que la gente crea que los médicos las enfermeras asuman de que él está enfermo. Le gusta. Es como un actor de teatro. Él le gusta estar enfermo. ¿Ok? No es el hipocondriaco que sí lo cree realmente. No lo es pero al convencerlo a él es complicado. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuántos factitious disorder hay? Hay dos. ¿Estamos claros? Está el denominado Munchausen syndrome sin más palabritas Munchausen syndrome que es básicamente la producción e inducción generación de síntomas de enfermedades para ti. Pero vuelvo y repito miren la diferencia. El tipo hasta le da lo mismo o sea es el papel ¿Ves que es complicado diferenciar un hipocondriaco de un Munchausen syndrome? ¿Ok? Ahora y está el otro que es el Munchausen syndrome by proxy que es el más testeado del examen ¿Por qué? By proxy la palabra proxy significa otra persona subrogated otra cosa o sea tú asumes el papel el rol de enfermo pero no es para ti. Lo que Diana me preguntó tiene razón. Ahora Diana el punto es que lo que yo quiero es que en tu mente no exista solamente ese ejemplo. Tú me pones no es cuando los padres enferman a los niños sí esa es la respuesta de verdad que sí y ese es el más común de los ejemplos pero no esa es la explicación general lo que tú tienes que tener en tu mente es que Munchausen syndrome by proxy es sencillamente cuando tú necesitas atención y tú enfermas o el problema que sea es para otro pero no necesariamente un padre con hijo puede ser la mujer para el esposo puede ser el esposo para la mujer puede ser el hermano con otro hermano me encanta o sea lo que quiero decir es que no siempre es la mamá con un niño ahora ¿qué es lo que me sabe? Lo que pasa es que lo asocié a lo que vi pero era más No, no, no perfecto lo que tú me dijiste estoy de acuerdo ese es el ejemplo ahora lo que quiero que tú entiendas es que abras un poco más tu mente y que básicamente tú entiendas de que no solamente es la mamá con el niño porque escúchame el diablo es puerco y el examen te puede poner otro ejemplo porque sabe que el ejemplo clásico de todos lados es la mamá con el niño a lo mejor te pone la mujer una persona adulta con un señor con el esposo con un viejito que a lo mejor tiene Alzheimer y el viejito no puede hablar ahora lo que sí es importante que tú entiendas es la diferencia de poder es de alguien que tiene un poder legal ético moral físico lo que tú quieras ponerle sobre otra persona más débil y esa persona es sencillamente como como una proyección ¿te acuerdas? como un displacement no violento por supuesto es en cuanto a atención médica ¿ok? o sea yo quiero sentirme atendida me gusta ser importante pero no lo quiero para mí yo voy a usar a otra persona que tenga una debilidad o que tenga un momento o que tenga un estatus legal o físico o lo que tú quieras menor a mí o sea que sea dependiente mía para yo poder usar el rol ese que yo quiero pero lo uso a esa persona y no me uso yo ¿ok? por tanto síndrome de Munchausen es cuando tú buscas rol para ti ¿verdad? tú eres enfermo tú no estás enfermo pero tú usas ese rol y Munchausen síndrome by proxy es cuando tú usas a otra persona pero muy bien o sea el clásico ejemplo es la mamá que lleva todos los días el niño el niño siempre tiene o diarrea o esto o lo otro está enfermo todo el tiempo ¿conocen a alguien? bueno ¿ok? eso es lo que llaman por proxy ahora otro detalle importante aquí en los factitious disorder ¿ok? sería lo que se llama malingering malingering mira la palabra aquí señores por si la pueden ver ya el malingering es parecido pero aquí si hay una ganancia secundaria ya así la persona lo hace porque sabe conscientemente que no está enfermo pero está buscando algo extra puede ser dinero a lo mejor ustedes no han visto la persona que mató a alguien hizo un delito y cuando está en el juicio se hace loco se vuelve ya de pronto un tipo loco y finge estar loco para evitar los tiempos de cárcel eso es un malingering siempre que en el examen tengan a alguien que necesite por alguna razón mentir o fingir una enfermedad del tipo que sea pero que al final lo que logra es algo o sea yo me di un golpetazo hace como dos o tres días atrás vi un una noticia de alguien gracias a Dios que ya existen las cámaras de RIO o sea las cámaras retrovisores de los automóviles el tipo estaba parqueado en un semáforo y vino una persona por atrás y ese mismo cedió y se cayó para el piso haciendo no sé qué cosa el que le habían dado y el tipo o sea buscando qué dinero ok eso es un malingering escuchen la palabra malingering en inglés ok que quiere decir ganancias secundarias estoy buscando dinero estoy buscando evitar que me metan en la cárcel o quiero algo o sea cuando tú quieres algo que es material que es algo que te deshabilite vamos a dejarme bajar el deshabilite no sé porque el deshabilite no pasa nada pero bueno hay gente que lo quiere así ¿estamos claros? ok perfecto por tanto aquí hay una de las definiciones que hemos visto ¿ves? la veía indiferencia que ya saben de qué tratamos la ganancia primaria ok que sencillamente cuando las personas buscan un rol la tensión decrecer la ansiedad y la ganancia secundaria cuando lo que están buscando es dinero o algún tipo de prebenda o lo que sea material ¿estamos claros? aquí está el malingering ¿cuál serían los escenarios más comunes para el malingering? sería por ejemplo individuos que quieren evitar la cárcel o reclutamiento militar ¿verdad? o buscan algún tipo de compensación secundaria ¿estamos claros? ok hay un detalle importante que una pregunta vi una sola pregunta del denominado síndrome de Hanser ok a lo mejor nunca lo han visto yo se los enseño yo sé que aquí ven cosas que no ven en ningún lado ok el síndrome de Hanser es sencillamente el tipo de persona que está puesto en malingering pero que da respuesta totalmente ridícula ok está en un juicio y las respuestas que dan fíjense para que ustedes vean que está dentro del sector psicosocial ok o sea dan respuestas psicológicas o respuestas justificaciones totalmente ridículas que no tienen nada que ver y que la persona no cree realmente sobre aspectos de enfermedades ¿me entiendes? o sea como les pongo hoy aquí es una variante del malingering la variante del malingering es mentir en el cual paciente señores es enfermedad dar respuestas ridículas a preguntas en orden de evitar responsabilidades por sus acciones ok es lo que se llama síndrome de Hanser ok seguimos entonces vamos a hablar de algo que sí atañe un tipo de malingering ok pero que es muy común en el examen y también lo van a ver en la sala es lo que se llama el comportamiento manipulativo de los pacientes ¿estamos claros? los pacientes que tienen experiencia trabajan en hospitales van a ver que eso existe por tomo ¿estamos claros? ¿qué cosa es el comportamiento o manipulativo de behavior? sencillamente es un tipo de comportamiento que muchos pacientes o algún grupo de pacientes no quiero decir que todos lo usen para ganar control sobre su cuidado médico no lo hacen aparte de las leyes sino que tratan de hacerlo ahora el encla quiere que usted sepa cuáles son los dos modelos o cuáles son las dos formas o mecanismos por el cual el paciente pudiese tener un comportamiento manipulativo y los dos son los siguientes el primero es el flattering flattering o flattering en inglés significa adulación cuando tú veas un trabajador cuando tú veas un ser humano o cuando tú veas alguien que te está adulando todo el tiempo como un paciente pero usted es una enfermera más bonita y usted tiene el pelo más bonito puede que un día te lo digan y es verdad que sea así pero cuando una persona continuamente sobre todo un paciente porque si hay una persona que no tiene ninguna ganancia secundaria contigo por ejemplo un co-worker si hay alguien que le dice que bonito tienes el pelo no piensen que es acoso tampoco es así el acoso contra los hombres vamos a defender un poco a los hombres eso lo único que va a tener es soledad femenina aunque hay tipos abusadores de verdad que lo que hacen es una tontería pero tampoco no exageremos ok aquí tú dices nada más que alguna cosa es acoso ok bueno anyway vamos a poner el tema que es caliente ok usted dice que no hay ni silencio sepulcral ahí en el personal femenino de su uno ok bueno anyway el punto es el siguiente el flattering es cuando un paciente le dice a una enfermera o enfermero puede ser el hombre también pues cosas adulantes todo el día todo el tiempo usted es la mejor enfermera usted es la persona más linda usted es la que me hace tal cosa usted es la que me da las pastillas y todo eso es un comportamiento manipulativo para poder hacer lo que le dé la gana ¿verdad que sí? porque entonces tú te dirás sí pobrecito pero es que me adula tanto a mí me cae tan bien pobrecito y entonces tú le das la pastilla o tú le das opioides o tú te robas tal cosa y tú empiezas a ir porque pobrecito él me cae bien número dos el próximo mecanismo es lo que se llama staff splitting ¿se acuerdan ayer cuando dije lo de la palabra split? la palabra split básicamente es división de ¿verdad? tú divides algo el el staff splitting es cuando tú dices ¿me puede dar la pastilla de la mañana? no se conectó y tú me dices y tú me dices sí pero ¿por qué no me da la pastilla si en definitiva la gente de la noche a mí me deja hacer tal cosa? entonces tú haces un staff splitting ¿ok? porque tú le dices a la persona en cuestión al médico a la enfermera de que otro grupo de enfermeros o médicos te dejan hacer tal cosa y que tú no entonces te echan a echar a fajar como que ellos son los buenos y tú eres el malo ¿ok? eso es lo que se llama comportamiento manipulativo en un paciente por tanto ¿dónde? la primera pregunta ¿dónde es común ver esto? bueno por supuesto los abusadores de sustancia una persona que fuma que usa opioides que usa abusa de medicamentos pues va a pedirte medicamentos y una de las cosas que te va a decir es no, no pero espérate a mí las alturas de la noche cuando aquí no hay nadie a mí me dejan fumar a mí me dejan hacer esto a mí me dejan hacer lo otro ¿ok? tú no tú eres malo por ahí sí ese es el primer punto ¿eh? también quilosomáticos también como lo había hablado o sea los que tengan fatidio los que tengan munchausen toda esa gente también pueden ser propios pero no solamente ellos también pueden ser los pacientes con un bipolar disorder ¿ok? que están deprimidos con el maníaco ¿ok? y cuáles serían las intervenciones más importantes de la enfermería que el examen quiere que usted pueda tomar en cuenta para poder ¿sabes? para poder luchar contra esto bueno algunas de las cosas muy puntuales e importantísimas es delimitar todo o sea tú ponerle un límite al paciente mi deber es esto yo no sé si otras personas pueden hacer esto y esto y esto yo que lo que está estipulado es esto y esto y esto sentar límite ¿verdad? que sean realistas no punitivos o sea no tampoco decirle al paciente no te voy a castigar porque tú dijiste esto tú no puedes decir eso si sigues diciendo eso te voy a meter en ese clutch o te voy a inyectar o te voy a poner estas cosas así no se hace ¿verdad? y también algún tipo de control que sea forzable o sea que tú lo puedas controlar otro detalle importante ¿ok? es estar seguro señores recuerden ahí es lo del dilucho ¿verdad? lo del dilucho no bizarro de que puede ser muy imposible es muy difícil pero nunca es imposible por lo tanto si un paciente también te dice no asumamos que es mentira y que el paciente está mal también hay que enforzar o sea con el child nurse organizarse y ponerse de acuerdo con un lenguaje claro la comunicación es sumamente importante entre los diferentes teams de enfermería de que lo que hace la mañana lo haga a la noche o lo haga a la tarde hay que estar bien claro en esto ¿estamos claros? que es otro detalle que se puede hacer ¿estamos claros? y por tanto tratar de controlar de que todas las reglas del hospital de la institución general se cumplan ¿ok? eso serían las intervenciones en enfermería más importantes en el control manipulativo de cualquier paciente ¿ok? ¿está ahí? por tanto eso sencillamente algunos de los consejos que yo les doy para la vida futura a ustedes de enfermeros ¿verdad? o sea recuerden no juzgar a los pacientes ¿ok? señores no usen sus propios sentimientos cuando usted trata con este tipo de clientes ¿estamos claros? puede ser que el dolor sea real como dicen ¿verdad? por tanto no puede a la mujer de eso no puede ser explicado médicamente puede resultar de un conflicto interno mental ¿está que decir? y por supuesto el enfermero o enfermero debe ¿qué cosa hacer? tener conocimiento y documentación del complaint o sea no es echarlo no pasa nada mentira reafirmar que ese complaint no tenga o tenga o sea confirmar o descartar que tenga una comprobación en un test diacuado ¿ok? y por supuesto otro detalle importante que se estoy diciendo es determinar que las ganancias secundarias no estén presentes en este tipo de pacientes ¿estámos claros? ¿está bien? es un select all double play ok número 2 ¿quieren apuntar una respuesta ya? ¿o todavía? ¿está bien? ¿está bien? la pregunta es de sótenas de conversión ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Gracias. 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 También un select all that apply. Ok. Para que no lo haya leído bien. Ahora una 3. Oh yeah. Gracias. 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 Hay un cuadro, esta es más bien una pregunta sobre el síndrome de Munchausen y el Biproxy de la MSP, y pues están hablando del assessment, o sea que básicamente que cosa es un síndrome de Munchausen Biproxy, todo son preguntas de psychosocial. ¿Lo habían escuchado? ¿Aquí sí lo han escuchado pormigo? El Munchausen es el que los padres creen que el niño está enfermo, ¿no? Ya bueno, ya te vas a enterar ahora cuando comienza la clase. No me gusta enfocar las cosas tan... Fíjate, no estoy diciendo que esté mal lo que tú digas, pero no me gusta enfocarle eso así. Eso que tú hablas es un ejemplo, pero no es el único. Por eso te pregunto, por una serie que vi en Netflix, y me suena a eso. ¿Ah, la viste? Sí, claro. Ok, ya lo voy a explicar en clase. No te digo que no sea eso que tú estás diciendo, pero realmente yo te explico un poco más generalizado, un poco más abierta la explicación, dándote los elementos para que tú puedas reconocer un Munchausen Biproxy. Aunque eso que tú dices realmente es el... Claro, si no estoy diciendo la pregunta, claro. Por eso es que no quiero hablar mucho de eso ahora y hablar después. ¿Ok? Aquí están las respuestas a las preguntas que habíamos tenido. ¿Ok? ¿Quieren que le ponga las preguntas nuevamente o así está bien? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿Leyendo? Ok, en la pregunta número 1, las respuestas correctas serán la 1, la 2, la 4 y la 5. ¿Esa sí es la 9, la que habías dicho, no? No, la 5. Creo que le ponga la boca también. Yo había puesto 1, 2, 4. 1, 2, 4. Y acá estaba la 5. Ok, recuerden que es Doctor Shopping. Estábamos hablando más bien de... Ah, pero tú. Si quieres... 2 con 35 recuerden que era un síndrome de conversión el hombre tenía los reflejos intactos y por supuesto un paciente que tenga un problema neurológico real no va a tener los reflejos porque va a tener algún problema neurológico como lo tiene importante es la bella indiferencia el número 3 cualquiera con un desorden de conversión no se da cuenta o no le importa señores que es la palabra importante me da igual no estás paralítico y cuál es el problema estás ciego no hay nada es la pérdida la denominada peor indiferencia ok vamos para la 3 4 4 mhm mhm exacto este es el Munchausen estamos claros es una forma de abuso infantil pero que es una de las más difíciles de confirmar porque todo parece indicar que la madre realmente está ahí porque quiere demasiado al bebé al niño lo quiere tanto pero realmente es abusivo ¿está bien? no 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 no